Con cariño ¡Eso! 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 ¡Más rico! No me sigas más, alemina, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Y no me sigas más, alemina, no me sigas más Deja de jugar con mi vida, deja de jugar Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera ¡Eso! Y baile, baile, goza ¡Bile, goza! 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 Por el mundo, sin saber que sé No tengo mis padres, ni a qué querer La mujer que amada, nunca la encontré Y mi madre se me da, al cielo se fue Y en su vida noche, solo sabidís Como yo sabía, por el resto de días Mi madre se me da, al cielo se fue Y en su vida noche, solo sabidís Y en su vida noche, solo sabidís Y en su vida no sabidís Si no ganas felicidad Ay, 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 ay Ay, mi maricosa Soledad, soledad, soledad No todo me va a llorar Que tu miedo me daré con al Si no ganas felicidad Soledad, soledad, soledad No todo me va a llorar Que tu miedo me daré con al Si no ganas felicidad